hola Bessy hola don seco ya me bañe ya Bessy ya estoy bien ready estamos bien bañados ya que pasa? nada seco Bessy como me la fue? super bien seco que se siente de esa experiencia de ir a Acapulco y todo eso se siente bien chivo porque después de ver la televisión en Acapulco y aquí cancí plato y cuando se la quebrada fíjate que yo sentí que fueron a estar mucho tiempo y unos dos que tres días fueron si demasiado como no tienes idea si enserio yo te extrañe mucho igual nosotros nos extrañamos bastante a ustedes desayunábamos pensábamos en ustedes esperábamos ustedes y pensábamos en ustedes si yo extrañé a Bessy a Nano a Camarón a Naye a todos extrañé yo prácticamente así que lo bueno fue que te fuiste a divertir por allá si sinceramente cuando estabas por allá no extrañabas la cultura de nosotros si es porque allá hay ríos pero están secos no hay ríos es que yo siento que como que cada país tiene lo suyo por eso por eso por eso por ejemplo nosotros tenemos esto pero en cada zona en cada lugar nosotros íbamos a la playa por eso pero los chicos disfrutaron y la pasaron bien por allá se encuentran los chicos bañándose con todo que lindo la verdad todos en grupo en familia disfrutando de esta rica poza Normita como esta el agua no aparte de sucia esta sabrosa pero pero es que la vida así es hasta cuando uno ve a un río uno al lado de abajo uno está hasta agarrando agua con la boca por eso que rico y no me estaba tomando agua porque estaba pescando y más arriba estamos haciendo un día de acecha mire una vez en esta acecha yo bien me acuerdo que allá por donde mi abuela estaba cortando mango dije voy a tomar agua y adelantito estaba un animal muerto que yo me fijé por los sopes dije voy a ver que es lo que los sopes están brillando voy a ver y hasta desecho estaba en agua a veces están los sopes bañando y uno tomando agua por eso pero como uno dice mientras uno no sepa pero no matan los sopes dije los que no matan gorda y si no engorda por eso la mexicana anda estrenando la cocina eso es como cuando uno va a bañarse a una poza a veces hay gente sucia que allí se hace y uno así anda bañándose y luego dice que calientita que rica está el agua que rica está el agua cabal cabal y todo eso yo le pregunte el otro día mexicana no extrañar con nosotros bien la verdad extraño andar con ustedes andar haciendo locura divirtiéndonos andar haciendo adrenalinas es que la verdad es bonito se siente chivo si la verdad yo me imagino me imagino que como pollo al extrañar todo esto como fue pues sí eso es como un ejemplo así como usted fuera uno no sé 15 días un mes que estuviera ausente tal vez de que estuviera enfermita y dios lo que era yo sé que extrañaría el 4k mira no me lo vas a creer pero a veces cuando es el día libre dicen bueno todos mañana a tales horas yo aunque sea solo por eso la verdad si es cierto bonito de qué hablas ah de cómo se enterían las plagas y uno de que podemos decir por ejemplo de que uno sale los días lunes para llegar a camino para allá y que ya en la tarde uno está pensando en regresar las plagas y que una vez ya saliste la ropa para llegar al siguiente día como no entendí nada todavía que dijo estamos hablando a porque la medicina nos dijo de que nos extrañaba el 4k cuando estaba ausente que no tenía ella ella extrañaba la adrenalina extrañaba andar con nosotros quebrarse otra mano otra pata y todo eso igual yo yo tuve una plática con el pollo y le pregunté que se sentía con nosotros y él me dijo vieras cómo extraño todo eso andar con ustedes allá corriendo andar divertido seguramente no y todo eso y todo eso y de eso viene el tema que yo le pregunté le preguntaba a la Bessy cómo sentiría ella ausente en un sumer o en un quince día y él me cuenta de que los extrañaría todos muchísimo demasiado si la hora de Nayeli cuando la esperaron extrañaba yo sí aunque no lo crean ni me digan que allí iba subiendo así no esa que era la mano cómo no me iban a ver yo tenía que ir a ver a los manos obvio obvio ahí tiene que ser la mayoría gana ni más que íbamos a ir a ver a una ahí están todos allí ni un suero me regalaron nada ya no le vuelvo a regalar mal no le dice pululo pues Armando le dice no puede hacer el vivo puede pululo yo no te puedo es que pululo es que pululo pululo lo único que pasaba todos los días así o sea todos los días viene así como ah pasaba ahí pero decían que a vos te miras de pululo y pey y vos decían que a vos te pasaban viendo no 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 imagínese son los 5 o 6 veces lo mismo y la primera vez un chinito un pelo parado y y otra cosa para que vean de que estos vídeos y son después de que venimos de méxico la nayel y con la vez y ahora son las mejores amigas bueno fuimos para méxico vieron como iban va vaya ahora mire como regresaron no es que médico médico nos inspiró para muchos cambios este viaje no sirvió para mucho pero sí sirvió para hacer cambios y porque me dijo a mí me dijeron suscriptores méxico te sirve que sirve para que te arregle y ahora también ha dado lo mismo pintura ayer es que también se va a vestir diferente dice dijo que se va a empezar a vestir diferente y se va a empezar a echar algo en la cara y se va a empezar a hacer peinados también pero si le gusta a usted como le gusta gordito también como quien no pregunta familia pero fíjese de que ahora he mejorado cuando ya marcado porque obligado a la silla porque le decía a mí te voy a peinar no no yo a mí no me gusta que te voy a peinar y así que no entiendes de veras hueva de sus dientes esto es un chiste de un chiste de méxico de méxico vamos a hacer con la decisiva de esta virgen si a vos te está definitivamente ya no le dice le dice que le dicen a la que ya va dijo quien la vida aquí yo 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 dijo la que ella y le dicen a vos te sale dice ya como que va a no mamita ley también pero pero siempre aquí estoy alérgico a toda su mamá a la vez y la caba que no escucharon dijo cuando tengan cuando tengan cuando tengan y no sea normal dijo así va no les peguen dio yo la vuelta maten los días por la vez porque definitivamente definitivamente o cambiado de la mano sabidurosa la cascada sabidurosa la cascada de la sabiduría sabidurosa que la bicheta se bañó y está más sabia hoy cuánto es uno más uno dos pues sí bravo es la cascada de la sabiduría porque trae esencia de todo